Por ahí hay mucha confusión con este tema de los aumentos, los cuadros, las quitas de subsidios y la verdad yo lo entiendo a la gente, no está fácil, no está fácil para el común de la gente que es lo que más sufre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy no alcanza nada pero no solamente para ellos, también para la empresa o para la cooperativa nosotros con estos incrementos a nosotros nos complica y mucho financieramente y estamos muy preocupados con eso y bueno, lo único que podemos hacer es mostrarles explicarles lo mejor posible cómo se compone el cuadro tarifario, cómo se compone los descuentos hoy que asumió la provincia con total, yo digo, grandeza, ¿no es cierto? para asumir ese descuento, que es mucho dinero para la provincia también. Eso suma el impacto ahora de las tarifas con respecto a la quita de subsidios, ¿no? Y los próximos aumentos que vendrán inclusive también. La quita de subsidios a partir de enero se quitó y disminuyó, bueno, a partir de febrero el gobierno provincial asumió eso y le va a dar una nota de crédito, pero sí en enero se impactó porque se quitó totalmente las tarifas sociales, entonces esto es lo que la gente por ahí vieron en su facturación un incremento, pero con lo que anunció el gobierno provincial que ellos van a asumir parte, porque no completamente, del costo de la tarifa social donde ellos van a asumir eso. Así que en febrero veremos cómo impacta, pero tras cartón tenemos el 25% también, así que no va, creo que va a empeorar más las cosas, pero nosotros entendemos esta situación y bueno, el compromiso nuestro es explicarles lo mayor posible y bueno y acompañarles también en el petitorio de ellos, en los reclamos, porque somos parte de esta sociedad y sabemos que estamos sufriendo todo el mundo. Presidente, bueno, se acordó una reunión con ellos el próximo día lunes. El lunes, el lunes vamos a preparar, ellos mañana me traen el escrito que de ellos, la explicación que ellos quieren, bueno, vamos a recibir a una mesa de diálogo donde lo vamos a explicar todos los alcances, los aumentos y cómo se compone para que, como les dije a ellos, si están por ahí explicados bien como ellos querían o no, lo único que podemos hacer es eso, no hay otra forma. Lamentablemente nosotros nos pone mal esto porque sabemos que nuestras socios están sufriendo y también nuestra cooperativa por esto, porque no somos ajenos a los problemas nacionales. Gracias.